Amor imposible, capítulo 5 de Bárbara Cartland. Nerita no podía hablar. En el fondo de su mente sabía que lo que hacía era incorrecto, pero no parecía preocuparle. Ni siquiera podía pensar en el marqués como alguien de importancia, una figura social o un hombre casado. Era solo un hombre y ella una mujer. Y estaban solos en el mundo. Un mundo que solo existía dentro de las cuatro paredes de la pequeña cabaña en la que estaban sentados. El brazo del marqués la ceñó un poco más. Háblame, dijo, tuteándola por primera vez. Y dime en qué piensas. No puedo pensar, contestó Nerita con voz muy suave. ¿Sólo sentir? Como yo siento y, querida mía, no puede haber nada más perfecto y maravilloso que tus labios. Comprendió que estaba a punto de besarla de nuevo. Pero volvió el rostro. No debemos. Comenzó a decir débilmente. Es demasiado tarde. Ya es muy tarde para protestar o para sentir remordimiento. Le puso de nuevo la mano bajo la barbilla y la hizo volverse hacia él. ¿Cuántos te han besado? Preguntó con tono de celos. Nadie más que tú. Estaba destinado a ser el primero. Y la besó de nuevo, con lentos, largos y apasionados besos que hicieron palpitar su corazón. Cuando la soltó, su respiración era muy agitada. Con la mano le tocó primero la mejilla y después el cabello. ¿Cómo puedes ser tan absurdamente bella? Tus ojos me persiguen y tu cabellera es diferente a la de todas las mujeres que he conocido. Nerita pensó que debía sentirse celosa de Desiree Duval, con su espesa cabellera negra, como el ala del cuervo. Quizá la noche anterior el marqués la había tocado con el mismo gesto. Tal vez ella también había estado en sus brazos, y hasta más cerca de lo que los dos estaban ahora. Pero, de alguna manera, eso no parecía importar. No solo los unían las sensaciones físicas, sino algo espiritual y mucho más importante. Algo que no era de este mundo y, por lo tanto, no tenía explicación. Nuevamente, como si de una extraña manera adivinara sus pensamientos, el marqués dijo con suavidad, no existe razón para tus celos. Si hubo otras mujeres en mi vida, solo fueron parte de mi búsqueda de ti, y ahora que te he encontrado, todas se han desvanecido en la bruma, y me resulta casi imposible recordarlas. Era lo mismo que sentía Nerita, pero, como si el hecho de mencionar a otras mujeres le recordara que existía más gente en el mundo, ella dirigió una mirada hacia la ventana. Debemos tratar de irnos. Pero eran palabras convencionales que no reflejaban su verdadero deseo. Todo lo que quería era permanecer junto a él, saber que era suya. ¿Cómo crees que puedo dejarte ir, aunque solo sea un momento? Preguntó el marqués. Deseo quedarme aquí para siempre, y saber que solo tú y yo existimos en todo el mundo. Un mundo encantado al que nunca habíamos penetrado. Nerita sentía lo mismo, y surgió una nota de emoción en su voz al decir. Encantado. Es la palabra correcta. Y nosotros también estamos encantados. Tú me encantas. Y en realidad creo que no eres real, sino una bruja. Me hechizaste desde el primer momento en que vi tu increíble rostro, que me miraba con desdén y disgusto. Y ahora, él deslizó sus dedos sobre la naricilla recta, sobre los párpados, y después dibujó la curva de sus labios. Esto provocó que ella se estremeciera con una sensación que jamás había experimentado. Entonces él sonrió y dijo, Oh, mi amor, sé todo acerca de ti, aun cuando no me digas nada de tu vida. Sé que puedo excitarte como tú me excitas. Sé que puedo emocionarte, que puedo despertar en ti sensaciones que, te prometo, serán más intensas cada vez que te acaricie. Besó su barbilla y la comisura de sus labios mientras proseguía. Así como soy yo el primer hombre que te besa, nos esperan muchas otras primicias, cada una más emocionante que la anterior. Nuevamente, en el fondo de la mente de Nerita, surgió una voz que le decía que no debía escucharlo. Lo que le decía era perverso, y el hecho de que se amaran era solo una fantasía que se esfumaría en cuanto abandonaran la cabaña. Pero los dedos de él acariciaban la suavidad de su cuello bajo el abrigo, y comprendió que le era imposible detenerlo. Deseaba besar y ser besada con una intensidad que parecía arder en su interior, como el fuego de la chimenea. Los dedos se apretaron sobre su piel mientras le decía, te deseo, Dios sabe que te deseo y no puedo contemplar el futuro sin ti. La besaba de nuevo, esta vez con mayor rudeza, casi violento, hasta que ella levantó las manos para protegerse de él. Ese gesto lo hizo reaccionar y la soltó. Entonces, después de un momento, se puso de pie y fue hacia la puerta de la cabaña. La abrió y el frío entró como una ráfaga de viento helado. El marqués permaneció de pie mirando hacia afuera, y Nerita, al observarlo, sintió que el loco latir de su corazón se calmaba y que le era más fácil respirar. Ahora lo oyó decir, con una voz que casi no pudo reconocer, los llevaré de regreso, ya no nieva tan fuerte, creo que podremos viajar. Ella sintió ganas de llorar porque debían abandonar ese lugar encantado, donde el mundo quedaba afuera y que ahora, de nuevo, los envolvería. Como si el frío o sus emociones lo perturbaran, Anthony se movió, se estiró, despertó y se frotó los ojos. Quiero mi té. Pronto lo tomarás, contestó Nerita, intentando que su voz sonara natural y tranquila. Ya nos vamos a casa. Lo hizo ponerse de pie y le acomodó el abrigo y la bufanda. El pequeño, adormilado, postezaba. El marqués se puso su abrigo y su sombrero y salió de la cabaña. Pronto estaremos en casa, dijo más para sí misma que para Anthony. ¿Qué sucederá entonces? Hubiera querido preguntar. ¿Todo ha sido una ilusión? ¿Un sueño solamente? Un momento en que salimos del tiempo y encontramos una magia que nunca más podremos encontrar. Deseaba correr hacia el marqués para que le devolviera la seguridad, la abrazara y la retuviera muy cerca de él. Tenía la impresión de que él libraba en su interior la misma batalla, pero por el momento se comportaron como si fueran dos extraños que acabaran de conocerse. Se colocó la capucha sobre el cabello y recordó que él se lo había tocado. Entonces, para no pensar, trató de ocuparse en algo y se dedicó a apagar el fuego, cubriendo las brasas con cenizas. Aún ardería un poco, pero ya no sería peligroso. Y se preguntó si lo mismo sucedería con los sentimientos que el marqués había despertado en ambos. Se extinguiría la ardiente llama que los había envuelto, dejando solo un montón de cenizas. Sintió que si eso sucedía, no podría soportarlo, que no era posible haber estado por un momento en un cielo muy especial, solo para ser arrojada enseguida a un solitario y árido exilio. Nunca más sentiré algo así por nadie, pensó Nerita. Cuando el marqués regresó a la cabaña y la miró, comprendió, por la expresión de sus ojos, que el fuego entre ambos aún existía y que el encanto que los envolvía no había desaparecido. Recogió el respaldo acoginado y la manta y los llevó afuera. Después, sin hablar, volvió para llevar a Antonilla y conducirlo hasta el trineo. —Lo amo —se dijo Nerita—, lo amo y no sabía que el amor podría ser tan abrumador, como un meteoro, un trueno, un rayo de luz que ilumina todo el cielo. Esperó que volviera y, cuando llegó, parecía llenar no solo el quicio de la puerta, sino sus ojos, su corazón, su vida. Casi sin pensarlo, levantó su rostro hacia él. Él la tomó en sus brazos y la besó hasta que el mundo comenzó a dar vueltas, y ella se sintió mareada por el éxtasis. Después la alzó en vilo y la llevó al trineo. Los caballos, con el lomo cubierto de nieve, esperaban dóciles, ya en la dirección que tomarían para continuar su viaje. Esta vez Nerita sí colocó a Antonia entre los dos para protegerlo de la nieve y el frío. Pensó que el marqués protestaría, pero él pareció comprender que lo hacía por el niño y no dijo nada. Aún nevaba, pero la fuerza de la tormenta ya había aminorado. Ya era posible ver bien y, en cuanto salieron del bosque, el marqués hizo que los caballos apresuraran el paso. Casi estaba oscureciendo cuando Nerita pudo distinguir la silueta del majestuoso edificio y varias ventanas, que por la luz encendida en el interior parecían doradas. Sintió como si le entregaran un mensaje de esperanza y felicidad, pero no tenía idea de cómo ni por qué, solo sabía que era más feliz que nunca en su vida. Todas las cosas terribles que habían sucedido desde la muerte de su padre se habían esfumado y lo único que le importaba era que el marqués estaba allí y que ella lo amaba. Comprendía que aún vivía en la tierra de ensueño, a la que la había llevado con sus caricias. Habría problemas, tal vez obstáculos insalvables y enormes dificultades que enfrentar, pero por el momento no le importaban. Solo podía estar consciente de la sensación de que su cuerpo resplandecía y de que ella ya no era humana, sino inmortal. Era el amor lo que la hacía sentirse así, el amor por un hombre de quien ni siquiera conocía el nombre de Pila y que estaba casado con la madre del niño que lo separaba en el trineo. Después de entrar en la casa, a Nerita le resultó mucho más difícil de lo que había imaginado, separarse del marqués en el vestíbulo y subir por la escalera, con Anthony tomado de la mano. Habían vuelto a la realidad cuando, al entrar por la puerta principal, escuchó que el mayordomo decía. Ya llegaron Lord y Lady Graham, señor y Sir Mortimer, Lawrence. El marqués estaba quitándose el abrigo en Nerita. Sin volver la vista hacia él, se dirijo hacia la escalera. Ya no estaban en la cabaña encantada, sino en el parque Witch. En tanto que el marqués debía ir al salón para saludar a sus huéspedes, su lugar estaba junto al niño, a quien le pagaban por cuidar. Emily la esperaba en el tercer piso. ¿En dónde ha estado señorita Nerita? Preguntó, en un tono que denotaba molestia y temor. Cuando me dijeron que había salido en trineo con su señoría, no podía creerlo. Hubiéramos regresado más temprano, pero la nieve estaba tan espesa que tuvimos que buscar refugio. Debió haber estado loca para aceptar. No me era posible rehusarme. Cuando me dijeron a dónde había ido, pensé que era una broma. Emily hizo una pausa y continuó. Durante seis años, su señoría no ha tenido en cuenta a su hijo para nada. ¿Por qué iba a hacerlo ahora? Nerita prefirió distraer su atención. Por favor, comienza a desvestir al amo Anthony, Emily. Yo iré a cambiarme esta ropa húmeda. Se dirigió a su dormitorio y cerró la puerta. Después de quitarse el abrigo, se sentó frente al tocador y miró su imagen en el espejo. En realidad era tan bella como él decía. Parecía diferente de cómo era antes de ese paseo en trineo. No halló respuesta a sus preguntas, pero sí observó que sus ojos brillaban de una manera extraña y que sus labios eran suaves y rojos porque los habían besado. Entonces lanzó un suspiro que pareció surgir de lo más profundo de su ser. Debía enfrentarse a los hechos. Debía aceptar que el amor que había surgido en ella era algo perverso y que hubiera escandalizado a su madre. Su padre, tal vez, hubiese comprendido. Le había dicho que el amor era una fuerza irresistible. Y había sido una fuerza como esa, de la que una vez le había hablado, la que le imposibilitó resistirse al marqués o evitar que la besara. Nada tenía que ver con eso, si era correcto o no. Había sucedido porque se pertenecían el uno al otro. Y aún más, le parecía noble y tan bello como las estrellas en el cielo, y tan puro como la blancura de la nieve. Pero desde el punto de vista del mundo, no era así. Nerita permaneció sentada largo rato frente al espejo. Y trató de poner en orden sus pensamientos, de salir del mundo de ensueño en el que aún estaba inmersa, para regresar a lo cotidiano, donde Emily la esperaba para amonestarla. No puedo soportarlo, pensó. Le molestaba que algo tan perfecto, y a la vez tan frágil, pudiera ser destruido por manos torpes, sin que ella fuera capaz de evitarlo. Su amor era como una flor que crecía a la orilla de un precipicio, pero que era un espécimen tan raro y tan único, que valía la pena arriesgar la vida para poseerlo. Pero también lo podía destruir el viento, o una tormenta, y entonces quizá nunca más podría recuperarlo. Estar sentada sola, en el tercer piso de esa mansión, y saber que allá abajo el marqués atendía a sus huéspedes. Era una agonía que jamás en su vida había imaginado llegar a sentir. Él les ofrecería bebidas, escucharía las más recientes noticias de Londres, y quizá se alegrara de ver a Lady Granham, quien en otra época había significado mucho en su vida. Robin, el pony que montaba Anthony, era de sus hijas, y sin embargo, cuando las niñas se habían hospedado allí, y ella era lo que Emily llamaba a una amiga íntima del marqués. Las pequeñas no habían jugado con Anthony. ¿Por qué? ¿Por qué? Si estaba entusiasmado con ella. El marqués no le había mencionado a su hijo. Tampoco a ella le había hablado de él, pensó Nerita. Ahora se daba cuenta de que nunca le hablaba directamente al niño, ni al referirse a él, le decía a Anthony, o mi hijo, lo odia, se dijo. —Quizá algún día me diga por qué. Entretanto, debo recordar que la madre de Anthony aún es su esposa. Se levantó del tocador y se dirigió a la ventana para mirar hacia afuera. Había dejado de nevar y los cristales de la ventana convertían los copos de nieve en manchas doradas. Detrás solo existía la oscuridad. Lo dorado era el amor, que había encontrado de forma inesperada, pero que, sin embargo, era tan intenso que la poseía por completo. La oscuridad, las dificultades que envolvían la vida del marqués y la suya propia. Pensando en él, casi había olvidado que era una paria social. Alguien que no podía usar su apellido por demora a lo que dijera la gente. Sin duda, el marqués y sus amigos pertenecían al grupo de personas que habían perdido dinero, quizá hasta fortunas, por confiar en su padre. Esa era otra barrera infranqueable que se alzaba entre los dos. Abajo, las doncellas corrían las cortinas en las habitaciones iluminadas, porque de pronto una mancha dorada desapareció y luego otra. Nerita pensó que era algo simbólico. Había encontrado el amor, ese amor que pocos afortunados encuentran, la otra mitad de sí mismos. Pero entre ellas y el marqués sabía dos obstáculos insalvables. Y de pronto la asaltó el temor de que el marqués le pidiera que fuera su amante. Después de todo, ¿qué otra cosa podía ofrecerle? Pero sabía que no solo por su educación, sino porque aceptarlo significaría ofender la memoria de su madre. Debía rehusar. Además, convertirse en su amante arruinaría el amor que se tenían, ya que éste no era solo una necesidad física que se calmaría cuando sus cuerpos se sintieran satisfechos. Era algo muy diferente, parte del universo, y mancharlo sería como destruir la flor que había imaginado, creciendo en la orilla de un precipicio. Tendré que irme de aquí, se dijo. El dolor que le produjo tomar esa decisión fue como una espada que le atravesó el alma. Después de pasar la noche en vela, Nerita se levantó y observó que el día era gris y húmedo. La nieve había perdido su brillo porque durante la noche había comenzado a derretirse. Había dormido muy poco. Por momentos volvía a sentir el éxtasis que le provocaran los labios del marquesi. Enseguida, abatida, pensaba que cuanto más pronto se alejara de allí sería mejor para ambos. Estaba segura de que él debería sentirse igual, animado y después deprimido, excitado y luego triste. Pero debían agradecer que, al menos por un breve instante, habían conocido algo maravilloso. Ayudó a Anthony a vestirse. El niño charlaba sin cesar de lo emocionante que había sido el paseo en trineo del día anterior. Quiero ver a Robin, dijo al terminar el desayuno. Te llevaré a montar, le prometió Nerita, y creo que hoy puede salir al parque. Anthony lanzó un grito de alegría y Nerita no se detuvo a explicarle que, como la nieve aún cubría el piso, si caía corría menos riesgo de lastimarse. Estaba segura de que el marqués estaría ocupado con sus amigos, ya que Emily le había informado que la noche anterior había llegado un numeroso grupo a cenar. Por lo tanto, sería mejor bajar temprano a las caballerizas. Dawkins, el jefe de los parafreneros, los saludó sorprendido. No los esperaba tan temprano, señorita. Me pareció una buena idea que el amo a Anthony dé su paseo ahora que el tiempo lo permite. El hombre miró el cielo. Creo que habrá más niebla que nieve. Caminaron hacia donde Anthony acariciaba al pony, ansioso de que lo ensillaran. Creo que quizá hoy pueda sacarlo al parque, sugirió Nerita. Hace tiempo que desea hacerlo, y la nieve está gruesa en el claro, junto al camino. Era una parte del parque que bordeaba un sendero, que se unía al camino principal, y que conducía hacia otra puerta situada en el lado oeste de la propiedad. Iré con ustedes, señorita. Le diré a uno de los muchachos dónde pueden encontrarme, por si su señoría me necesita. Poco después estaban en camino. Anthony gritaba de alegría al saber que pasearía por el parque, y Dawkins, de buen agrado. Lo llevaba a trote lento. En tanto, Nerita caminaba detrás de ellos. Anthony se sentía feliz, ya que por primera vez lo dejaba encabalgar solo, sin llevarle las riendas. —Monta bien —comentó Nerita al observarlo. —Pronto tendrá usted que acompañarlo a caballo, señorita. De lo contrario se le escapará. Con una punzada en el corazón, Nerita recordó que eso era lo que tanto había deseado. Pero era demasiado tarde. Anthony no tardaría en cabalgar por toda la propiedad, mas ella no estaría para acompañarlo. No existía duda de que el niño se convertiría en un hábil jinete, y se preguntó si antes de irse debía sugerir a Dawkins que le comprara su propio pony. No podía imaginar nada que lastimara más al pequeño que el hecho de que Lady Granham decidiera llevarse al pony de sus niñas antes que su padre le proporcionara otro para reemplazarlo. Estaba a punto de decirlo cuando observó que, por el camino hacia ellos, se acercaba un carruaje cerrado, con cochero y… La callo en el pescante. Le pareció muy temprano para que llegaran visitas, pero imaginó que sería algún huésped retrasado que se uniría al grupo que ya se encontraba en la casa. Entonces el carruaje se detuvo y, aunque estaba demasiado lejos para que pudiera ver con claridad, le pareció percibir la silueta de alguien que atisbaba por la ventanilla. Dawkins le había indicado a Anthony que cabalgara en círculos alrededor de ellos, y eso era lo que el pequeño hacía, pero asusando todo el tiempo a Robin para que fuera más rápido, aun cuando el gordo y perezoso pony no mostraba deseos de esforzarse. Nerita volvió la cabeza para mirar al niño y de pronto, para su sorpresa, en la calle que iba en el carruaje se encontraba a su lado. —Discúlpeme, señorita, pero una dama desea hablar con usted. Nerita pensó que podría tratarse de Lady Granham y que el tema de la conversación sería el pony, así que se volvió y se dirigió hacia el carruaje. El acayo se apresuró para adelantarse y abrirle la portezuela. Nerita observó que en el interior se encontraba una mujer cubierta de pieles. —Entre, por favor, el frío me hace daño. —Hablaba con voz muy débil y Nerita subió sin atreverse a rehusarse. Tomó asiento y al mirar a la mujer vio que parecía bastante enferma. Su rostro era sumamente delgado, lo que hacía que sus ojos parecieran más grandes. Además era hermosa, o más bien fascinante. Nerita notó que las pieles eran soberbias, así como las perlas que rodeaban su cuello y adornaban sus orejas. Llevaba un sombrero adornado con plumas color púrpura, y tenía un ramo de violetas de parma prendido en su hombro, sobre la Marta Cebellina. —¿Quién es usted? —preguntó la dama. —Soy la institutriz del pequeño que monta el pony. —Él es Lord Burton, hijo del marqués de Whittsville. —Sí, lo sé, y por eso deseo hablar con usted. Una idea cruzó por la mente de Nerita, que miró a la dama con asombro. Entonces ésta le dijo, —Creo que ha adivinado. Soy la madre del niño. Nerita contuvo el aliento. Así que era la esposa del marqués. La madre de Anthony, que se había fugado dejándolo abandonado. No sabía qué decir, y la marquesa continuó. Añoraba ver a mi hijo. Le he suplicado y rogado a mi esposo que me lo enviara, aunque solo fuera para cortas visitas. Pero siempre se ha rehusado. Así que tuve que venir yo misma. —¿Lo sabe su señoría? La marquésa negó con la cabeza. ¿Qué objeto tiene decírselo? Si lo hubiera hecho, de alguna manera hubiese encontrado la forma de evitar que viera a Anthony. Por eso le ruego que sea buena conmigo, y lo traiga para que hable con él. Percibió la indecisión en el rostro de Nerita y se apresuró a añadir, —Me comprenderá cuando le diga que estoy moribunda. Nerita la miró incrédula. —Es cierto, me queda poco tiempo de vida. Los médicos me han dicho la verdad. Ahora comprenderá por qué deseo, aunque sea solo por unos cuantos segundos, tener a mi hijo en mis brazos antes de morir. Algo en su forma de hablar hizo que las lágrimas anegaran los ojos de Nerita. —Lo traeré. Se dispuso a salir del carruaje, pero la marquésa la detuvo. —Hábleme de Anthony. Le suplicó. ¿Es feliz? Tiene todo lo que necesita para su comodidad, pero es un niño solitario y carece de lo más importante en el mundo, el amor de su madre. Al hablar pensó que quisiera cruel lo que decía, pero no podía disculpar a una mujer que había abandonado a su hijo, casi recién nacido, y que había logrado vivir sin él durante seis años. —Eso me temí —susurró la marquesa. Por su tono, Nerita deseó no haber dicho… una palabra. Después de un momento, la marquesa pidió. —Por favor, tráigalo aquí. Dígale que tengo un regalo para él. No necesita saber quién soy y tampoco lo retendré mucho, ya que tengo que alcanzar el tren. Nerita salió del carruaje y corrió hacia donde Anthony continuaba su paseo en círculo. —¡Más rápido! ¡Más rápido! —le gritaba a Robin. Sus ojos brillaban y tenía las mejillas enrojecidas por el ejercicio. Ella se acercó y detuvo al pony. —No ha terminado mi paseo. —No, lo seguirás. Pero en ese carruaje hay una señora que quiere hablarte. Tiene un regalo para ti. —¿Un regalo? Nerita sabía que le gustaban los regalos. —Sí, un regalo muy bonito. —¿Puedo ir montando? —Por supuesto. Guió a Robin y al llegar al camino, el acayo levantó a Anthony y lo metió dentro del carruaje. Nerita tomó la rienda del pony y se alejó un poco. No deseaba entremeterse ni parecer curiosa respecto a la reunión de la madre con su hijo. Se preguntó qué pensaría la marquesa de Anthony. No se parecía a ella, aunque era difícil imaginársela antes que estuviera tan enferma y acabada. Era evidente que había sido muy bella, pero no tenía esos ojos oscuros que eran las características más notables de Anthony, ni el cutis cetrino, que indudablemente era de ascendencia italiana. Dawkins se acercó a ella. Una señora traía un regalo para el amo a Anthony, le explicó Nerita. Él aceptó interrumpir su paseo por unos minutos. Debo regresar a las caballerizas. Vaya, el amo a Anthony estará seguro conmigo. No me gusta dejarlos solos, pero le enviaré a uno de los palafreneros por si tiene dificultades. No es necesario, sonrió Nerita. La única dificultad será convencer al amo a Anthony de que se baje del pony. Y eso no sucederá hasta que lleguemos a las caballerizas. Dawkins estuvo de acuerdo. Se ha encariñado con el pony, dijo. Nerita iba a comentarle la idea de que le compraran uno, pero recordó que Dawkins tenía prisa. Supuso que el marqués querría algún carruaje, o caballos para sus invitados. Deseaba con todo su corazón poder regresar el reloj al día anterior y tener ante sí la perspectiva de pasear con él en trineo. Contuvo el aliento ante el recuerdo. Vivió otra vez el momento en que había vuelto el rostro hacia él, en la cabaña, y sus labios se encontraron. La fuerza del amor, pensó. Nada ni nadie, se dijo. Hubiera podido evitar que el marqués la besara y que ella le respondiera. Estaba absorte en sus pensamientos. Así que el ruido que se produjo a su espalda no penetró enseguida en su mente, cuando lo hizo miró hacia atrás y notó que el carruaje se dirigía hacia la casa. Pensó que la marqués había decidido ver a su esposo y se preguntó si el marqués se molestaría no solo por su intromisión, sino porque había permitido ver a Anthony sin su permiso. Temió que se enfureciera con ella. Después de todo, se había tomado la libertad de permitir que Anthony entrara en el carruaje para ver a su madre. Y cuando ya había decidido que lo único que podía hacer era conducir al poni de regreso a las caballerizas, vio que el carruaje regresaba. Comprendió que su inquietud de que la marqués afuera a la casa era infundada, pues solo se habían dirigido hacia donde los dos caminos se juntaban, porque había espacio suficiente para que los caballos dieran vuelta. Con una sensación de alivio, pensó que el marqués no se vería sometido a una escena desagradable. Pero al mismo tiempo decidió que debía saber que la marqués estaba moribunda. Tal vez eso lo hiciera más flexible y le permitiera ver a Anthony. Otra vez volvió con Robin en dirección del camino, esperando que el carruaje se detuviera de nuevo en el mismo lugar, pero en cambio lo vio pasar velozmente frente a ella. Atónita, lo observó perderse en la bruma. Se quedó de pie, confusa, mientras los pensamientos se atropellaban en su cabeza. ¿Sólo se proponían dar un paseo para ejercitar los caballos? ¿O existía una razón más siniestra? Tuvo la desagradable sensación de que la marquesa había raptado a su hijo. Era difícil de creer, pero cinco minutos después, al ver que el carruaje no volvía, Nerita comprendió que eso era lo que había sucedido. Con la rienda del poni en sus manos, caminó lo más a prisa que pudo hacia las caballerizas, pensando qué podía hacer. Solo había dos opciones. Una, decirle al marqués lo que había ocurrido. La otra, tratar de evitar que la marquesa llevara lejos al niño. Recordó que le había dicho que debía tomar un tren. Si lograra llegar a la estación antes que el tren saliera, podría rescatar a Anthony y devolverlo a su padre. —Eso es lo que debo hacer —decidió. Al llegar a las caballerizas, se dirigió hacia Dawkins. —Quiero un carruaje rápido, por favor. Tengo que ir a la estación. —¿A la estación, señorita? —Nerita bajó la voz y le explicó. La dama del carruaje se llevó a Anthony con ella. Sé que va hacia la estación. El hombre la miró y Nerita supo que adivinaba la verdad, pero era un sirviente discreto y no le hizo preguntas. En cambio, en un tiempo récord, hizo traer un carruaje ligero tirado por dos veloces caballos. —¿Tiene algo de dinero? Tal vez deba seguirlo si no quisiera perder tiempo volviendo a la casa por dinero. Otra vez observó que comprendía. —Acabo de recibir mi paga, señorita. Enseguida se la doy. Gracias. Sabe que se la reembolsaré. Le entregó un sobre pesado a causa de las monedas, que ella guardó en el bolsillo de su abrigo. Mientras la ayudaba a subir al carruaje, escuchó que le daba instrucciones al cochero de llevarla a la estación lo más rápido posible. Partieron enseguida, antes que ella pudiera aclarar sus pensamientos. Una vez en camino, se preguntó si había hecho lo correcto. Entonces comprendió que lo correcto para ella era ahorrar una discusión entre el marqués y su esposa, la que podría resultar en un forcejeo entre ellos por el niño. No solo lastimaría al marqués, sino que sería muy traumante para Anthony, se dijo. La estación estaba bastante lejos del Parque Witch, y cuando al fin llegaron, se asomó ansiosa, con la esperanza de ver un tren. Parado en la plataforma. Saltó en cuanto el carruaje se detuvo y corrió hacia la entrada que conducía directo a la plataforma. Había varios mozos de servicio y unos cuantos pasajeros que esperaban el tren, pero ni señas de una dama elegante ni de ningún niño con ropa de montar. Se dirigió hacia el mozo de más edad. Vine aquí a encontrarme con unos amigos, pero no los veo. Le explicó. ¿Ha salido algún tren hace poco? Sí, señorita, el expreso a Dover. Nerita sintió que su corazón dejaba de latir. ¿Vio usted a una señora, muy elegante y con un niño? El mozo lo pensó un momento. Sí, me parece que subió a una señora. Llevaba un sombrero con plumas de color púrpura. El mozo se dirigió a otro. Nerita los esperó, con el corazón latiendo de temor. Los dos se acercaron a ella. Jeff dice que recuerda a una señora con un niño. Abordaron el tren a Dover. Jeff, un mozo más joven, asintió con la cabeza. Eran cuatro personas, señorita. Yo mismo los atendí. Llevaban mucho equipaje. ¿Cuatro? Sí, un caballero que tenía los boletos y que me pagó. Una doncella, una señora con sombrero púrpura y el niño que llevaba de la mano. Abordaron un compartimento de primera clase al frente del tren. Nerita se enfrentó a la verdad. Había tenido razón. La marquesa había raptado a su hijo. ¿A qué hora sale el próximo tren a Dover? Preguntó. Bueno, el tren lento llegará de un momento a otro. Pero se detiene en cada estación y llega alrededor de una hora después que él expresó a Dover. Nerita tomó una decisión. Sería tan amable de apartarme un asiento. Le pidió al mozo de más edad. Imagino que lo querrá en la sección solo para damas. Sí, por favor, iré a comprar mi boleto. Se dirigió hacia la ventanilla, pero decidió que primero debía salir a avisar al cochero que volviera al parque Witch. Espero volver en la tarde, le indicó, pero ahora debo ir a Dover. El cochero no hizo preguntas y Nerita pensó que no podía enviar ningún tipo de recado ni explicación. Su única esperanza era que, con su usual indiferencia, el marqués no se percatara de que ni ella ni Anthony estaban en la casa. Y tenía la impresión de que, a menos que se lo preguntaran, el jefe de palafrenero sería discreto. Tuvo que esperar un cuarto de hora hasta que llegó el tren. Solo llevaba dos vagones de primera clase. Aunque pareciera una extravagancia, Nerita decidió no agregar a sus ansiedades el hecho de soportar la incomodidad de un atestado carro de segunda clase, o el de tercera, más lleno aún. No había nadie en el compartimento que el mozo le reservó. Era evidente que quien podía pagar el pasaje de primera clase elegiría el tren más rápido que había partido antes que este. A medida que el tren salía de la estación, Nerita se acomodó en un asiento de la esquina preguntándose qué oportunidad tenía de alcanzar a la marquesa antes que subieran al transbordador con el que conectaba el expreso. No estaba segura de cuántos transbordadores que cruzaran el canal salían cada día de Dover. Trató de recordar, ya que en el pasado había hecho el viaje numerosas veces. ¿A qué hora había partido? Suponía, puesto que era temprano, que debía haber un transbordador que salía un poco después del mediodía. Le parecía dudoso tener suficiente tiempo para alcanzar a la marquesa en el muelle y evitar así que se llevara a Anthony al continente. Como era de esperar, la marquesa viajaba acompañada y no habría posibilidad de quitarle a Anthony por la fuerza. Solo podía desear que si la convencía, cuando menos aceptara regresar y discutir con el marqués su deseo de conservar a Anthony con ella. Sería él capaz de rehusarse al saber que le quedaba poco tiempo de vida. Y de pronto se le ocurrió que tal vez la marquesa ya se lo había dicho y, de todas maneras, él no había accedido a su petición. En lo que se refería a su hijo, el comportamiento del marqués era duro y despiadado y Nerita, aunque lo amaba, sentía que se comportaba con crueldad y deseaba creer que era algo no habitual en su carácter. Lo amo tanto, se dijo, que quiero que sea tan bueno y noble como mi corazón me dice que es. De lo contrario, ¿cómo pudo inspirarle ese amor tan perfecto? Estaba segura de que su carácter inevitablemente debía merecerlo. Como pensaba con tanta intensidad en el marqués, al principio Nerita no miró por la ventanilla. Solo más tarde, con un sobresalto, se percató de que el tren se movía con mayor lentitud y que afuera la niebla era muy espesa. El jefe de palafreneros estaba en lo correcto. No había vuelto a nevar, pero el deshielo después del viento y el frío del día anterior habían provocado niebla. Nerita pensó con desaliento que jamás podría alcanzar a la marquesa. Pero entonces se le ocurrió que si su tren estaba rodeado de niebla, lo mismo le sucedería al expreso. Durante la siguiente media hora avanzaron casi a vuelta de rueda. Entonces, de pronto, con un rechinar de ruedas, el tren se detuvo. El silencio de afuera se rompió por el sonido de voces. Y Nerita observó que varios hombres con señales luminosas caminaban a un lado de la vía. Abrió la ventana, sacó la cabeza y enseguida sintió un acre olor a humo. Varios hombres pasaron a su lado y notó que uno de ellos llevaba uniforme. —¿Qué sucede? —le preguntó. —Un accidente, señorita. Le respondió Cortés. —¿Un accidente? —Sí, señorita. Dos trenes chocaron en la niebla. Uno de ellos era el expreso de Dover. —Eso creo, señorita. Era el que iba adelante de nosotros. Nerita abrió la puerta. —Será mejor que permanezca donde está —le advirtió el guardia. —Unos amigos míos van en el expreso —explicó Nerita. Debo saber si están bien. Vio que el guardia estaba a punto de discutir y añadió con firmeza. —La dama que me preocupa es la marquesa de Quichbal. Viaja con su hijo, Lord Purton. Notó que había impresionado al guardia, como esperaba. —Si viene conmigo, señorita, veremos qué se puede averiguar. La niebla era espesa, mucho más de lo que parecía a través de la ventanilla del tren. Pero había numerosos hombres con lámparas y señales luminosas. Escoltada por el guardia, Nerita avanzó hasta pasar su propio tren. Luego siguieron un poco más adelante. Se oía el agudo siseo del vapor que se escapaba, pero a la distancia. Y el primer vagón al que llegaron no había sufrido ningún daño. Pasaron el de los guardias, otro que contenían equipaje, y llegaron a los compartimentos de tercera clase. Los primeros dos aún estaban en la vía. Los pasajeros habían sufrido un tremendo susto, ya que todos gritaban, salían en desorden y explicaban de forma confusa lo que había sucedido. Entonces, a la luz de las señales, Nerita pudo ver los efectos del choque. Tres vagones se hallaban volcados y, a medida que caminaban, encontraban un caos absoluto. Resultaba difícil notar los detalles, pero era evidente que la máquina del otro tren había embestido de frente la locomotora del expreso de Dover. El vapor que escapaba de las dos máquinas volcadas era ensordecedor y las ruedas aún seguían girando. Nerita solo tenía ojos para los vagones de primera clase, que iban al frente del expreso, y el primero de ellos, detrás de la máquina, parecía haberse reducido a la mitad de su tamaño original. Se ayudaba a los pasajeros colocándolos sobre la nieve, a un lado de la vía. Muchos de ellos estaban heridos, pero con vida. Las mujeres lloraban, los niños gritaban, y hombres con sangre que se escurría por sus rostros, brazos o piernas lastimados, sudaban o solicitaban a gritos asistencia médica. Era una escena de increíble confusión, que resultaba más tétrica a la luz de las señales que parecían distorsionar los rostros y hacerlos parecer grotescos. El guardia indicó al hombre que los guiaba que levantara un poco más la luz, para que Nerita pudiera ver mejor a los que ya habían logrado sacar del tren. En primera clase viajaban bastantes pasajeros, hombres con elegantes abrigos de astacrán, astracán y mujeres cubiertas de pieles, con joyas que brillaban a la luz de las señales. Pero no había señales de la dama con sombrero púrpura, hasta que Nerita vio que tres hombres sacaban con dificultad del primer vagón, a través de la puerta rota y aplastada, a una mujer que, a primera vista, reconoció como a la que buscaba. Los hombres llevaron a la marquesa hasta el piso cubierto de nieve y lo acostaron en él. Existen pocas esperanzas de que se salve, comentó uno de ellos al incorporarse. El techo le cayó encima. Pero al verla, Nerita comprendió que ya estaba muerta. Su rostro carecía de color y su cabeza caía en un ángulo desarticulado. La sangre había corrido por una de sus mejillas, pero tenía los ojos cerrados y a Nerita le pareció que había paz en su expresión. Siguió a los hombres que regresaban hacia el vagón. —Adentro hay un niño. Por favor, traten de encontrarlo. Penetraron con dificultad entre los escombros. Momentos después aparecieron, pero no con un niño, sino con un hombre. Estaba vivo y, por su forma de hablar, al indicarles cómo debían ayudarlo porque tenía una pierna lastimada. Nerita supo que se trataba del sirviente que acompañaba a la marquesa. —Había un niño de seis años —insistió. —Por favor, vean si está vivo. Un niño tiene más probabilidades de salvarse que una persona mayor —dijo el guardia. —Hay otra mujer adentro —contestó uno de los hombres. —Pero está atrapada y creo que muerta. Tratamos de moverla, pero es imposible. —Busquen al niño —ordenó el guardia. A Nerita le pareció que había transcurrido como una hora, aunque en realidad habían sido solo unos minutos. Hasta que uno de los hombres gritó. —Lo encontramos —le oyó decir. Quedó bajo el asiento.